El canciller Guillaume Blanc se reunió hoy con el presidente del grupo de los 77 con el propósito de coordinar el traspaso de la presidencia de ese grupo al Ecuador, país designado para ocupar el cargo en 2017. El nombramiento se produjo en la sesión 71 de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, que se celebró en septiembre pasado en Nueva York. El G77 es un grupo de 134 países de la parte sur del continente que tiene como objetivo reforzar sus lazos de cooperación económica y política para conseguir mejores condiciones de negociación en la ONU. Tailandia fue el país que ejerció la presidencia pro-témpore este año.